Música 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 ¡Oh! ¡Nos viene bien en el arme malandro! ¡Dián patame mi, ¿díame vos? ¡Cuarte tú vido me tuve. ¡Dame mi, volame mi dinero, ¿vó? ¡Oh! ¡Dián agar yo! ¡Déna de alibó! ¡Yi voy a mi, dígase! 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 Trabajo, trajo, trajo Oh, si le nagare un retallari bo Quini coibiraste, trajo, quini coibiraste, trajo, trajo Oh, ah, que tiene un jove mentalo Y el que colina suco por y tiene bo En lo con la valleta no Y el que tiene que ir o no fitorebo Amo, paheinamahane, saliali Tugzaakamay, tumaraddi deli Amo, paheinamahane, saliali Tugzaakamay, tumaraddi deli Llewe ni paheinamane, ayolay Tugzaakamay, loveli la diro Nugzaakamay, loveli la diro No, no vine vine, te trajo ya no llave No, no vine vine vine, te trajo ya no llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!